En el mar la vida es más sabrosa, y ahora también es más riesgosa. Y es que por segundo año consecutivo, Veracruz se convertirá en la capital mexicana del ATMEX, una jornada exclusiva para deportes extremos, donde se conjugarán el clima, la naturaleza y la adrenalina para tener una gran experiencia. Pero si las emociones fuertes no son lo suyo, existen también otras actividades un tanto más relajadas, que curiosamente son las preferidas de los asistentes a este tipo de eventos. El turismo de aventura es una modalidad que ha cobrado fuerza en los últimos años, y Veracruz se ha convertido en el lugar itonio por sus diversos escenarios, su riqueza cultural y el contacto con la naturaleza. Por lo que se espera una gran derrama económica. Por lo que estamos cierto que superaremos las expectativas, tanto en participación como en derrama económica directo en el puerto de Veracruz, que el año pasado terminó por arriba de los 200 millones de pesos para este evento. Galea Moss, la única velerista latinoamericana que ha cruzado el océano Atlántico en solitario por 41 días, es una de las imágenes del evento, y lo recomienda ampliamente, aunque será casi imposible verla en acción, ya que aún no se recupera de largo viaje. El turismo de aventura, como bien dijo Antonio, no tienes que ser súper aventurero para hacerlo, yo no subo a montañas, pero es el contacto con la naturaleza, y eso es lo que mejor tiene México. Tiene una gran naturaleza, tiene los mejores lugares para poder hacer este tipo de turismo, y pues bueno, nos invita a todos a hacerlo. Es el Atmex 2013, una jornada llena de sol, arena y deportes extremos, allá donde la vida es más sabrosa.